Pensar en la obra literaria Patrimonio de la Humanidad, el Popol Vux, es un orgullo que como habitante de este, nuestro continente, hoy me he permitido osadamente hacer. De todos los pueblos americanos, los Quichés de Guatemala son los que nos han dejado el más rico legado mitológico. Su descripción de la creación, según aparece en el Popol Vux, que puede llamarse el libro nacional de los Quichés, es, en su ruda y extraña elocuencia y poética originalidad, una de las más raras reliquias del pensamiento aborigen, palabras de Uber Hong en 1875. Para el doctorado en Patrimonio Cultural, especialmente en la asignatura Investigación Libre II, he titulado mi análisis Popol Vux, Patrimonio Cultural, serendipiando con sus dinámicas sociales desde la complejidad. Y la palabra serendipiando indica que he conseguido en la lectura nuevamente de esta majestuosa obra, categorías, citas, análisis, imaginaciones y sentires que me llevan a relacionar el trabajo con mi trabajo de tesis doctoral. Es el Popol Vux, del cual Pox significa, es un verbo que significa juntar, anudar, amontonarse, y Popol, que significa cosa perteneciente al cabildo comunal, nacional, nativo, es esa semántica que engrandece al libro del común o consejo común, no cualquier texto, sino aquel que cuenta la historia original de los pueblos mayas. está dividido en cuatro partes, dependiendo del autor, y cada parte, en la parte 1, parte primera, dividida en nueve capítulos, se da la creación y las normas éticas. En la parte 2, conseguimos la creación de las cosas memorables, con 14 capítulos. En la parte 3, la creación del hombre y el territorio quiché, en 10 capítulos. Y la parte 4, la expansión del territorio mesoamericano, dividido en 12 capítulos. En lo que continúa, daré imaginarios relacionando análisis de la obra con algunos autores y algunas categorías pensadas para mi tesis doctoral desde el Popol Vux. A modo de inicio, no puedo pensar en la obra y su lectura sin pensar en su trascendencia, sin pensar en su legado. Es el Popol Vux, el libro de los mayas declarado el 22 de agosto del 2012, patrimonio cultural intangible de la nación de Guatemala, por su valor histórico, cultural, filosófico, espiritual, y por contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional. No es casualidad que también, el 13 de agosto del 2014, se haya declarado el Día Nacional del Maíz. Como se ve en toda la obra, no es solo un alimento por excelencia. Lo que está vinculado en la mitología, los calendarios, la cosmovisión espiritual, las costumbres, y todas las narraciones aledaño a la arquitectura y a la cerámica prehispánica. Esta obra de incontables autores y contadas maneras, de editoriales numerosos en todas las partes del mundo, tiene una historia legendaria en los tiempos de la invasión europea, y que tal vez fue quemada y destruida en el siglo XVI, en un incendio en la ciudad de Eutatlán, donde se encuentra la tibuche. La obra se conservó en la tradición original, y de ella, en 1701, el Padrenes ha obtenido una traducción al castellano. Es que ahorita el Popol Vux fue pintura, memoria, palabra, tradición oral. Es el Popol Vux, según Reynon, el manuscrito de Chichicastelango. El Popol Vux cuenta leyendas de la creación y las migraciones de los abuelos, antes de establecerse para la última etapa, que cuenta los 3.000 años de existencia de la cultura maya. Desde luego, fuentes investigativas sugieren diversas situaciones de oscuridad alrededor de la obra, y muchos dicen inclusive que la obra tiene un alto contenido de la marca occidentalista, pero muchos otros dicen que ya hace más de 3.000 años existen en los muros de las ciudades mayas figuras alusivas a esta obra patrimonio de Guatemala. Del Popol Vux se cuentan innumerables leyendas, y actualmente es una obra didáctica por excelencia. Para los comiquitas, en diferentes versiones, con todos sus protagonistas, el famoso juego de pelota es ilustrado muy bien en las comiquitas con los gemelos del Popol Vux. Se dice muchísimo en las obras de teatro. Y es que recientemente, en 2015, se hicieron obras de teatro alrededor del Popol Vux. Es por ello que transitar sobre la obra sería una especie de osadía. Para ello, entonces, en el contenido del desarrollo de la indagación, me pasearé por el Popol Vux como simbología de la ciencia, patrimonio de la humanidad, la matemática. La cultura maya, tantas veces invisibilizada o pretendida por ello en la invasión, es por excelencia grandiosa en la creación de la matemática. La simbología, alrededor de 800 signos diferentes, han asignado los mayas para cada número, teniendo para ellos tres formas de simbolizarlas con puntos, figuras y líneas. Tal tema legendario de la humanidad inventó tres tipos de calendario, uno de 365 días, 13 periodos de 20 días, inventó el calendario tradicional de los 365 días y un calendario que está compuesto de 52 años. Todo ello tiene explicación en literatura de la moncilla. El sistema de escritura maya es por excelencia, de manera que la cultura maya está profundamente compleja, tanto en lo esotérico, en lo abstracto y en la utilidad en la vida. Es entonces la obra literaria del Popol Vuh, aquella que rescata el lema de Galileo Galilei. Las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el universo. y esta maravillosa obra expone una gran sabiduría divina cuando habla del corazón del cielo y se cita en el Popol Vuh. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios. Se expresa en toda la obra del Popol Vuh, poesía, sacrificio, magia, misterio, cuando se expresa tierra, dijeron y al mismo tiempo fue hecha, tal cual la creación matemática e indecible el mito presente en la naturaleza. El orden de las creaciones en el Popol Vuh es complejo. La geometría maya está presente en toda la obra. Es bien sabido que existe una herencia geométrica en los idiomas de origen maya y quiché. La geometría axiomática está presente en los tejidos, en los juegos y es así como temática entonces tiene su sello originario en el Popol Vuh, en cada una de sus figuras que aún se siguen descubriendo ocultas, sabiendo ya los mayas de antemano que iban a ser motivo de ataques profundamente destructivos por su excelente creación que se sigue dejando en su cultura. Cada uno de sus escritos lo puede conseguir de una manera hermosa, privilegiada en nuestro continente. Es por ello que en la lectura del Popol Vuh nos engrandece de hermosa manera, de infinita manera, cada una de sus obras de una manera maravillosa, espectacular. Ese sistema constante de invención del Popol Vuh nos deja que cada día podemos conseguir por ejemplo categorías como la subjetividad y la educación en la ciudad desde el Popol Vuh. No hay duda que el sujeto es parte esencial en el Popol Vuh, es clave, es de un valor inigualable, tal como lo dice el mismo Popol Vuh. Tal fue el origen y la grandeza del Kiché cuando el jefe Gukumá hizo aquello signo de su grandeza, su faz no se perdió en los corazones de los nietos, de los niños. Él no hizo aquello que se hubiese hecho un jefe sabio sino por su excelencia. para hacer someter a todas las tribus por sus actos, estar solo a la cabeza de las tribus. La categoría subjetividad indica plenamente que con aquellos seres hombres de maíz quienes por ventura nos igualarán en su excelencia de orgullo nacional, de una subjetividad ante la adversidad y de una honradez a prueba en los valores plenos, en la defensa de la naturaleza, la familia, los propios acuerdos y la comunidad. La conformación de la subjetividad del ser humano en el Popol Vux comienza desde los principios de la leyenda del Popol Vux. Allí en la antigua historia Quiché, aquí escribiremos, comenzaremos el antiguo relato del principio, del origen, de todo lo que hicieron en la ciudad Quiché, los hombres de la tribu Quiché. Piensa entonces una subjetividad que es comienzo pero jamás fin, que es significancia pero determinante en el avance, perfeccionamiento de la humanidad, aun cuando el maíz se convierte en definitivo en la creación. Desde luego, la subjetividad está compuesta en sus creaciones como la música, el tejido, las tareas en la comunidad, todo aquello que lleve al hombre a la excelencia. Para finalizar esta inserción a la magia del descubrimiento de la subjetividad en el Popol Vux, debo decir responsablemente que allí se manifiesta un binomio histórico colectivo en el espacio del individuo de su creación, su juego, su cultura. La subjetividad tiene bases en la conducta psíquica y desde luego es menester un entendimiento especial en su intelecto. Por ejemplo, Silva Alba, la región, las personas de allí se pueden entender como el lado demen del ser humano, el lado agresivo, el lado que sabotea las conductas más bellas. el Popol Vux, si Balba quería burlarse del supremo maestro mago, principal maestro mago, de sus escudos de cuero, de sus anillos, de sus coronas y de los cascos con que se engalanaba supremo mago y principal maestro mago, son palabras en el Popol Vux. Son los deseos perjudiciales empedrados en los del Silva Alba que sabotea sus vecinos al sentirse felices. Tal como lo dice el Popol Vux, si Balba, deseaba sin embargo que muriesen. Pero esto no ocurrió y buenos estaban sus rostros cuando llegó el alba. Los pensares subjetivos de comportamientos y sentires están en todas partes en la obra del Popol Vux. la categoría de educación en la ciudad profundamente freiriana. Es aquella categoría de aprender en la ciudad a sus habitantes, su cultura y desde luego de nuestro continente llamado Abía Yala. Es aprender de los mayas. Esa categoría de educación en la ciudad en la que Freire cita la participación popular en la cultura y en la ciudad. rompe con la tradición de que solo la élite es competente y sabe cuáles son las necesidades e intereses de la sociedad. Bueno, la educación en Popol Vux ha sido tomada como ejemplo incluso para los niños. Actualmente, como le decía, existe una educación desde el Popol Vux en muchos consentidos y lo expresa el mismo Popol Vux cuando dice llegó allí entonces la palabra vinieron junto y Gucumán en la oscuridad en la noche y hablaron con Tepú y Gucumán hablaron pues consultando entre sí meditando se pusieron de abajo juntaron sus palabras y su pensamiento pensamiento no te sé la realidad sujeto sujeto en la obra de la identidad cultural la preservación de la cultura y el patrimonio natural como pensar en el Popol Vux hay muchísimo y no hay duda y no hay duda que la identidad cultural tiene la cosmovisión maya el maíz en el Popol Vux se representa la gesis de la humanidad dándole a su cultura naturaleza ambiente un papel preponderante la mujer en la cultura maya en cuanto a la identidad principalísimo preponderante y de primer orden y en la historia y memoria del pueblo maya es evidente en las lecturas de la obra la identidad maya cobra sentido también en el idioma porque el idioma allí desempeña con eficacia un papel trascendental como sea la identidad propia el tiempo que actúa como potente factor de coacción es la lengua originaria la identidad cultural con la lengua es un bastión un bastión maya que se conserva dignamente con un jornalista en nuestro continente además de la lengua oficial el español en Guatemala se habla 20 lenguas indias que en su mayoría adenecen a la familia maya es entonces sin lugar a duda la identidad autóctona de los mayas que cobra sentido aún en los tiempos en la escritura lectura y libro de consulta de los mayas entiéndase él cobra sentido la formación del ser humano en la memoria cultural guatemalteca la importancia la importancia del maíz como alimenta religión y cultura está en todas las escenas es entonces la identidad cultural presente en la tierra madre en el popol de lo espiritual la naturaleza los animales las plantas la consideración de los sagrados en todos en todos sentidos es un sentido de pertenencia inigualado en otras culturas este artículo imagina una gaiga la tierra madre cuidada por todos bajo la cultura de los mayas imagina un mundo cuidado sin contaminación las personas felices viviendo en ella qué belleza imagina que cobra escena en el popol para finalizar el análisis en cuanto a categoría siendo la complejidad y la transdisciplinaridad conformando la transcomplejidad una categoría inédita en la tesis doctoral y profundamente contenida y se deja contener en el popol bu analizaré el popol bu como un patrimonio cultural profundamente complejo es la creación del popol bu la que reúne la magia la ciencia las creencias la filosofía el origen del mundo el arte en otras partes la que hace la característica por excelencia de la obra las conexiones en el popol bu y la forma como se vincula cada una de sus historias actuales con la naturaleza todo afectando al todo deja muestra de su profunda complejidad es una especie originaria en la vida de infinito valor el popol bu relata dentro de ellos mismos conexiones con cada quien el uno entonces representa la sabiduría del ser del padre es un que significa supremo maestro mago es el otro mago llamado que significa padre maestro mago su nombre siete maestros magos que nos habla de cómo comportarnos ante lograr el bien ajeno es de imaginaria complejidad y sentido como podemos notar y analizar el famoso juego de pelota recreada en el popol bu podemos verlo concha entre el bien y allí pudiéramos decidir jugar al ganador y ejemplarizar nuestras acciones por la conservación de la cultura autóctona y por ende por ejemplo hacia nuestro patrimonio cultural con la decisiva hacia la conformación de un ciudadano profundamente social fuera de los canones de la modernidad podemos escoger como ser humano el camino de la verdad de la vida en comportamiento del amor o escoger el camino de la destrucción de la vida que nos ha llevado a la del planeta el popol bu sin menoscabo de los principios de recursividad dialógico y hologramático en Morán los tiene a cabalidad contenido el popol bu el ambiente por ejemplo para el principio dialógico los habitantes la vivencia la memoria histórica y tal como lo afirma en el popol bu esta es la primera relación el primer discurso no había un hombre ni un animal pájaros peces cangrejos piedras entre otros este principio dialógico se muestra notoriamente en la fábula presente en toda la obra esta fábula afirma Naranjo está en una suerte de fábula que a veces el narrador es consciente de su anormalidad pero a veces supone un diálogo un acercamiento con la naturaleza aunque a veces sea desde el desencuentro y abierto enfrentamiento en el principio de recursividad no hay duda que el popol bu es producto de todos los conjuntos de elementos que inciden sobre la creación del mundo del ser humano que lo construye porque todas vivencias incurren sobre esto es el popol bu plenamente autoconstitutivo autoorganizador y autoproductor desde luego el principio hologramático se conoce en el popol bu excelencia pues este este principio deja mirar la relación del todo con este con la obra y de la obra cada una de sus partes y este principio hologramático de excelente valor constitutivo de la obra la hace de una característica de una supremacía que no consigo palabras para expresar y en el sentido del popol bu debo decir que ha sido de una maravillosa connotación en esta histórica parte de mi vida realizando un patrimonio cultural el test de una manera única pensada en la referencia bibliográfica de connotados valores de análisis del popol bu de connotados autores como ducel de la garza de la freire pero también de autores de renombre que han escrito diferentes versiones del popol bu con adrián recinos por ejemplo con miguel anglasturia y de otros autores que comprens del popol bu y para despedirme del popol bu no puedo más que despedirme con el popol bu tú eres yo y yo soy tú y una famosa obra y leyenda se despide con palabras en grandes oh dioses en el cielo en la tierra espíritus del cielo espíritus de la tierra danos nuestra descendencia nuestra prosperidad mientras haya días mientras haya albas mientras haya albas que la germinación se haga que el alba se haga que numerosos sean los verdes caminos las verdes sendas que nos dais que los pueblos tengan paz nuestra paz y sean felices mucha paz danos buena vida y útil existencia que amanezca y llegue la aurora que amanezca